Yo te digo una cosa, violar con Castro, porque estas minas abran dos centímetros más y terminamos laburando el baño. Para, mudas, por ejemplo. Pero si es así, hermano, tres pedazos. Te puedo contar la verduca, la verduca hay una que me cae mal, pero mal en serio, pero la es otra. Ándame, lo que pasa es que yo le digo la verdad, se puede trabajar con mujeres porque yo lo he comprobado en carne propia y estoy en condiciones de decirle sí. Yo creo que vos no estás en condiciones, primero decir nada y segundo que no opinés porque estás nuevo acá. Mudo, escúchame, vos qué haces, ¿qué mierda te pasa, hermano? ¿Qué es malo? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué pasa acá? Ahora va a venir el jefe a explicarle cómo nos vamos a organizar, ¿ok? Perdón, discúlpeme, usted y yo nos conocemos porque yo a su cara la tengo. Sí, puede ser. Estuvimos en algún operativo juntos. No, no, vos me debés conocer de la tele. ¿De la tele? Ah, sí, yo no soy el único subcomisario actor. El de la Bolla Nova, el cantante, que... No, no, querido actor, dije ¡actor! Bueno, señores, a veces me parece que ya estamos todos, ya nos habremos presentado, yo soy el comisario Rubén Castro. Les quiero anticipar que vamos a trabajar en forma combinada, en equipos, mixtos. Por ejemplo, Tomás va a trabajar con Laura, Popeye va a trabajar con Silvina, el mudo va a trabajar con Marisa y con Mariela. Gabriela. Después yo le he que hablar mal, ¿eh? Bueno, Gabriela. ¿Y yo? Aguirre va a estar en la calle. ¿Solo? Sí, solo. ¿Es que tengo una maldición que tengo lepra, señor? ¡Aguirre, se calma! Conocerán a Faustino, que es el subcomisario. Se van a reportar directamente a él todos, así que las órdenes a todos ustedes se las va a dar él. ¿Estamos todos de acuerdo? ¡No! Es imprescindible que les comunique que nunca voy a aceptar un no como respuesta. ¿Está claro? ¡A trabajar! Faustino. Pacho. ¿Cómo puedo quedar? Espera ahí. Sí. Este es mi escritorio y estas son mis cosas. A vosotros, claro, ¿no? ¿El diario? Hasta acá es el mío y no se comparte. ¿Para qué lo queremos? ¿Sabés, cremieron? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué dijiste? ¿Dónde están mis cosas? Al diente, ¿qué hicimos? Tus cosas que las están acá, van a estar en la basura. El lugar de las cosas es ahí. ¿Vos sos cana? ¡Sos cana! ¡Cana! 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 ¡Para que no haya problemas! Usted es de aquel lado y la nena de este lado, ¿ok? ¡Ay, cuida! ¡Ahí, cuida!